Hola a todos videojuegos, bienvenidos a un nuevo video de probando videojuegos, hoy vamos a probar uno que me llamó la atención que es Banners of Ruin, cuya jugabilidad es parecida a Slidespire lo estuve probando un poquito, a ver si me ahí ve y demás, pero bueno, básicamente el tutorial, pero bueno bueno, vamos a, los reatones tienen habilidades, pero lo malo es que no es una mierda, habilidades pasivas y talentos que se centran en los ataques múltiples los osos tienen habilidades pasivas y talentos que permiten hacer mucho daño a la gira delantera un momentito, a ver si puedo aumentar la resolución, no solo tengo una pantalla, no me deja, que guay vale, vamos a subir un poco mover las cartas, liberación del mando no hay que meter ahora velocidad del juego muy rápido, me gusta Aplicar No veo un carallo No me hagas esto cada vez que tal Coño, que me recoloca la pantalla Pin, pin, pin Vale A ver, que es que estaba mirando Que juegos podía hacer Porque es evidente que El de No me acuerdo como se llamaba El mago este no gustó Y el de for the kingdom Tampoco, entonces Me ha pillado un pelín de sorpresa A ver Voy a sorprender ¿Vayas o no vas, coño? Bueno, ya acabo A ver Bueno, aquí En vez de tener un mapa como en Slidespire Nos tienen como unas cartitas Y nosotros elegimos Pared del túnel Bloqueado Combatir Bloqueado Esta carta no se puede seleccionar Nada Por el túnel he olvidado Demerses de la oscuridad Y descubres que te encuentras Un barracón de la guardia ¿De dónde cuernos habéis salido? No podéis estar aquí O sí ¿Van a subir el ruido? Esto es una liebre, ¿no? Sí, este es el ratón Y esta es la liebre A ver Esto es destierro A ver Elimina todas las oponaciones Esto supongo que es una habilidad que puedo usar Pero bueno Vanguardia infinidad y el personaje activo está en la fila delantera Más cuatro Tu puta casa Ya está Vale, creo que las acciones eran esto Que no me acuerdo ahora Fin del turno Y le toca a quién Vale, es como siempre Es turno aliado Turno enemigo Turno aliado Me parece que siempre es así Me suena Pero que Vale, voy a quitarme Este de aquí Vale Vale, no Claro, porque las cartas que salen son una mez Son una mezcla del Son una mezcla de Coño ¿Puedes dejar usarlo o no puedo? Bueno, son una mezcla de las de los aliados De todos los aliados Entonces las que vayas usando Au Se hace buba No sé Lo malo es que no sé de cuál es Cuál, pero bueno A ver Aplica 3 de marcado A la fila enemiga elegida Si hay más de una raza en la fila Añade Aplica Abrumar Por cada acumulación de Abrumar El personaje Activo 25% más de daño En los ataques Se pierde al principio El turno del personaje Proba una carta Y obtiene Vigor Sube colosal No tengo Perfecto Avanti Como estoy viendo Como es tan simple No debería de haber problemas A la hora de De lag ni hostias Como con los otros Una pequeña escotilla Conduce a una estancia Húmeda y oscura Al otro lado De los muros De la ciudad Por la casa O que el suyo El mire Ajá Vaya, que bien Magnífico ¿Esto qué es? Cuenta atrás Esta carta se elimina Del mazo Cuando hayas tomado Una decisión más Vamos Que luchamos Y se quitan A ver Uy, no tengo mucha vida No me gusta ¿Cómo sé de cuál es? ¿Cuál? Esto de aquí Sí, este de este Entonces Vale Hago 8 de daño Les doy a todos Aparentemente Vale Está en la ciudad Delantera De fuera Y no tengo Ninguna del ratón Macho Tengo ninguna De la del ratón Joder Pobre oso Me lo van a matar Vale Si rompe La armadura Del objetivo Obtiene Eh A ver Puedo usarla Ah Ah No me dejo usarla Ah Tengo que seleccionar La mierda Se me había olvidado Vale 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 Postura esta El personaje Obtiene Eh Aplacado Vale Vamos a poner Unos cuantas Armaduras Porque vamos Vale Vale Vamos a ver Tú Ven Ya lo mato Tú No sé que es el vigor Creía que era esto Pero resulta que no La próxima vez que el personaje Pierda Angri Aguante Joder Se reembolsará Y perderá Ni Agri Este es de este Vale Genera Acubierto Acubierto Ah Es uno de esos A ver si no me ataca Este por favor Perfecto Impetum Vamos a ponerle Este Impetum Ataca Vale Esto no tiene nada Que hacerlo Ah Iba a atacar Y no estaba Pringo Ehm Se posicionó detrás Esta vacía Ha pasado Una carta Ahora Perfecto A ver Dame una carta Enfige 8 daño Y vitalidad Enfigencia Y te daño Aplica Vulnerable Una carta Elimina Uh Esto que me quita No sé que es eso Elimina El total De Desfallecido Te veo No me pierdo Uno de aguante Por cada acumulación Luego pierde Desfallecido Por cada acumulación Eliminada Obtienes Tres Restauración Tiene vitalidad Por cada acumulación De restauración Me gusta Pero bueno Es la putada Es La que es Mentor Parece buen momento Toxicólogo Un médico Especializado En plagas Está parado En una curiosa postura En mitad de la calle Junto a una extraña Un extraño poste Parece buen momento Para descansar un poco Quizá aquí te lleves Alguna enseñanza Deje un camino Eliminar Las dos cartas Siguientes Modificar tu mapa Medicinas Dámelo por Dios El rostro Enmascarado Inexpresivo Del médico Se gira Para observar Cómo te acercas El resto De su cuerpo Permanece inmóvil Su brazo Estirado Sostiene Un palo Con un extraño Farol En lo alto Que ilumina Un conjunto De viales Sellados Con cera Bálsamos Murmura Con una voz áspera El farol Los mantiene En buenas condiciones Te puedo ayudarte Cura 10 Evitaria Se luce En 2 Cada vez que juegas La carta Dame un balsa Armas y armaduras Uh Directamente Es que me lo leo Transportas el cofre Discretamente A un callejón Cercano Para abrirlo Tienes Echar un vistazo A ver Que hay dentro Vale Vale No puedo cambiarlo Tengo que Tengo que decidir Que cosa Un 14 Esto que es Armadura media Ligera superior Vale Vale La puedo poner aquí Armadura media 14 Y este también 14 Esto que me da Tiene 18 Y obtiene Anticipación Vale Tú fuera Este no es tan mal La verdad Pero Bueno Me han quedado Estos dos Y ya está A ver Uy He cambiado No Y esto ¿Qué es? Esto es un H Amigo 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 Vale Pues vamos a ir así Esto me lo dejo por aquí ¿Esto se requiere Las dos manos? Sí Dos manos 2M Que pone ahí arriba Es que requiere Las dos manos Vale Confirmamos Pues Qué bien Uy ¿Esto? Ya Pero este es distinto No me gusta Acabamos de empezar No quiero perder A mis personas A mis personajes Este va a atacar En el medio Este va a atacar A todos Y este Va a atacar En el medio Vale ¿Me puedo mover? El origen El objetivo Está vacía Paso Me gusta Me gusta Espero que este no me va Uy Vamos a ir Perfecto Una cutada Que este no puede moverse Pero bueno Vale Vale Ah vale Esta es la habilidad De tal Todas las acumulaciones De él Y obtiene tres Por cada acumulación Y este ¿Qué hace? Por cada golpe De tu próxima Tiene estrés Y elimina E y E Una capta Y obtiene Esto Me gusta esto De confirmar Pero bueno Vamos a ver Este y este No hacen nada Este va a atacar Aquí No puedo moverlo Te pones aquí Vale ¿Tú puedes atacar? Vale 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 Vamos a ver En fin El total Elimina El total De esto Guardia Este Este no me ataca Este no ataca Este se mueve Vale Se ataca este Vale Lompe de atar Obtienes Lo que sea ¿Listo? Empujón Mueve al objetivo En oposición aleatoria En la otra fila Vale Este va a hacer 3x3 Me cago en la puta A ver Este mismo 3x3 no me ataca Vale Vale 5 daño Este Bueno Tú Este ¿A quién va a atacar? No, vale Uy No Me lo voy a matar Se van a dar la vida ¿Por qué no me deja? Se supone que tengo de sobra ¿No? Ah Es porque está en la otra Por favor no me lo mates Ah vale Simplemente me lo mueve Correctísimo ¿Esto qué hace? El personaje puede jugar cartas Tengo uno cada turno Tengo uno O sea que me da igual Atacar a este Ah fuck ¿Tú qué vas a hacer? 5 daño ¿A quién? Si no llegas Creo que no puedo atacar Desde ahí pues Ah pues sí Pues sí Que puede Sí Aquí me hace Ya pero si no sé A dónde va Coño Me mira el total De nada No tengo nada Este es de este ¿No? Sí Cura de vitalidad Se reducen dos Cada vez que lo usas Vale Eso no está mal Perfecto Vamos Muévete Este ha sido un poquito más durito Elige un objetivo Si la posición de delante Está vacía Pasa a ocuparla Prova tres cartas Y obtiene Uy El próximo turno Me voy a pierdar el aguante Esto me viene muy bien Para el oso Dos personajes Han subido de nivel Ok Vale Agotamiento Elige una No, una mierda Ocho Elige una carta Tu descarte Y ponle tu alo Decibe Agotamiento La siguiente Carta que juega El personaje Es desterrar Como el rayo 4 por 3 12 Inflige 4 por 3 De daño Obtienes 5 de represalia Cuando el personaje Sufre daño Por un ataque Devuelve un daño Equivalente A las acumulaciones De represalia Si rompen La tal del objetivo Recupera la carta Mira que Obtienes Represalia Obtener Caparazón Cada vez que recibes Daño Durante el turno Obtienes 5 Obtiene Caparazón Perfecto Tu Aumentar A ver Inflige Daño De arma Por Cada acumulación De Que tenga El personaje Arrincón Inflige Daño De arma Si el Objetivo Se ha movido Durante el combate Aplica tal y cual Vale En vestida De toro Pulverizar Inflige Daño De arma Más 5 Se rompe La defensa Del objetivo Inflige Daño De arma De nuevo Este o este Este que El otro No tengo Mucho Así que Vale Cosas De sectarios Un siniestro Grupo de sectarios Se reúne Alrededor De unas Antorchas Murmurando Estasiados Una tonada Inquietante Ejecutar Despachas A los guardias De la milicia Con facilidad Solo queda Un ratón Arrodillado A sus pies Suplicando Que lo perdones La vida A ver Que pasa Mientras Deambulas Por los estrechos Pasajes De la ciudad Oyes un grito A tus espaldas Salto ¿Quién va? Tú y tus hombres Logréis derrotar A los guardias Con facilidad Tan solo queda Un ratón Que resbala Y acaba Rinconado Misericordia Por favor Solo hacía mi trabajo ¿Qué debemos hacer? Ejecutarlo Arruina una corta Durante la campaña El efecto es permanente Pero durante el combate Es tempora Arruinar Dejar que se Vaya Dejas libre al ratón Que se Dejas libre al ratón Que se escabulla En la dirección contraria Tan rápido como puede Unos minutos más tarde Se interpone nuevamente En tu camino Ahora acompañado De más amigos Ahí está Por ellos Venga Qué pena Que no esté ahí muerto Bueno A ver Obtienes Represión Tú Si está guardado En el halcón ¿Por qué coño? En fin No quiero saber ¿Por qué aparece Por aquí coño? A ver Tú Me atacas al oso Tú Me atacas acá Tú Me atacas también No sé a quién Me atacas Vale Perfecto Perfecto Si no te hacen daño No cuenta Curioso Curioso Tengo todos los Estos de la fila Tengo todos los Estos de la fila Vale Tú fuera Ahora tú El próximo daño Que reciba La persona Que se reduce A cero Vale Tres Un golpe De tu próximo ataque Obtienes Tal y eliminata Sí De momento Vale No me hagas cupita Por Dios Gracias por el bálsamo Inflinja daño de arma A ver ¿A quién atacas tú? A este A este No puede Este sí No Sí Este sí A ver si no me lo matan A lo mejor No me lo matan Ocho Seis Ocho Pues no No me lo matan El bálsamo Ahora cuánto cura Hostia Es permanente O sea Me lo baja dos La partida No el combate Hostia Puta Que puntada Macho A ver Vale Te puedo atacar A ti O no No menos Tú me atacas aquí Tú me atacas aquí Perfecto Tú atacas a este Y tú atacas A toda la fila Pues voy a tener que Rebenditar Oye ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Por qué me han quitado esto? Sí Te daño a todos Me cago en la puta A ver Tú Hijo de puta ¿Vale? ¿Vale? ¿Inflinge sangrado O inflige esta mierda? Esto F спасибо ¡Vale! Vale Seis Seis solo Oh Perfecto Tienes una carta A ver Inflinges de daño empuja al rival a la fila trasera Si es un espacio ocupado se intercambian las posiciones Si inflinge 8 daño aplica tal a otro aliado Eso no está mal 15 Inflinge daño de armas Si el personaje activo tiene un arma de dos manos Inflinge daño al camino Esta viene cojonuda Para este Vale, no puedo pasar Quiero o no, no puedo pasar Vamos para acá Estoy bien jodido por lo que veo Vamos a ver Quito un poquito todos Vale Vale Este hace ¿Eh? Inflinge 8 daños Y el rival tiene Aplicados Dos vulnerables Pero esto no hubiera venido bien antes Con este Tiene Tiene menos vida este A ver Exacto Exacto Estoy murido la verdad Luego una carta He robado tres cartas De hecho Voy a quitar Este de aquí Perfecto Vale 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 A ver Bueno de aquí Vale Vale Aquí vale Inflinge daño de arma Más 5 Se rompe la defensa del objetivo Inflinge daño De nuevo Perfecto No pasa Vale Vale Este de aquí Pfff 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 Pues ha hecho Porque no me sale De los cojones A ver Estoy con un miembro Del grupo Inflinge 5 de daño Si el objetivo Tiene más Tal que tal Inflinge 4 por 3 De daño Me gusta este A ver Que ha pasado Con mi compañero Está murido Está murido Pues estoy jodido Saquear Lucha o escapa Combate de élite No A ver 6 por 2 De daño Uh Este la verdad Es que se ha quedado Sin Me he quedado Sin Ah De puta Cruce de caminos Despejar la calle Llegas a un punto Donde la calle Se divide En varias Ramales Guardias de permiso Cuando acaba Genera guardias borrachos Ok Vamos a Esto de cruce de camino Ah guay Gracias Venga Pues nada Hasta que hemos llegado La fida Fida Vamos aquí Para este Vamos a ponernos aquí Fuera Uno menos Vale Que me curen un poquito Vamos a ver Vamos a centrarnos en uno Y reventamos Perfecto Pues ya está Oh no Ya lo he visto Uy mira que día Que desbloqueo Que desbloqueo Estas cartas se generan En futuras campañas Buscales en tus próximas partidas Perfecto No se de que son Pero La comadreja No me dice que necesito Para estos Ah mira Vale En uno Nada Perfecto Vale Joder ¿Por qué me haces esto? Vamos Nueva partida Se lo puedo a estos Vamos con dos osos Estos parecen que aguantan Y meten hostias Como panes Primeros auxilios Me da el balsa Un regalo Voy a por el bálsamo Primero Vamos aquí Wilson y Henderson Vale Vamos a ver Ah mira Van equipados Con lo mismo Vale A ver Vamos a hacer así Vale Estos van a atacar con ocho No pasa Este ahí fuera Este aquí Y este aquí Perfecto Tiene más vida Tiene más vida creo Que el otro No pasa en un momento Nada Fuera Bueno este Aquí Voy a quitar lo de confirmar Las estas No atacas La habilidad de esta Es la habilidad de la especie Si es la habilidad de la especie Por ahí A ver Uh Golpe cerretero Inflinja 5 de daño Cada vez que Puedas destacar En combate Más 5 de daño Si no se ha jugado Durante la Limpieza El daño El daño se restablece Ah Cada vez que te mueves Obtienes 5 de carga Cada vez que mueves al rival En fin 5 de daño Esto me gusta A ver Esta A ver Aquí A mí 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 No quiero Concibir Nuestras cartas Porque cuando Haces eso Se Joder Esto no me gusta Esto no me gusta No sé si vosotros Lo veis A lo mejor Si veis algún Cambio en la pantalla Pero cuando haces A aplicar Lo que sea Es como que El juego se cierra Y se vuelve a abrir Y se me resetea La ventana De lugar Y no me gusta Venga Aquí A ver Empecemos Este Tienes 10 Se me va A cubierto Vale Empecemos 5 De la niña Vale Le pongo El otro A ver A aplicar El otro Este qué Entonces no atacan Este sí Vale Son tres ¿No? Le reviento Lo utilizo Esto Descarto una carta No Venga 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 Ya está Tú Este Y ya está Me pongo 800 Perfecto A poco Ni siquiera Ni siquiera miras las otras He ido directamente A por eso Porque me da Regeneración Y eso Me gusta Coraje Una oportunidad De mejora Modificar tu mazo Coraje A ver Unos Unos Ender Te pisan los talones Giras una esquina Y encuentras lo que parece un callejón Sin salida Henderson Grita aquí Una escotilla Va La puñetera entrada Está sellada Forzar Forzar Venga Henderson Golpea conciencia La cerradura Con su arma Hasta que finalmente Se abre Entrada Rápido Empieza a cerrar la puerta Una certera flecha Clavada en su hombro Desaparece entre las sombras Vale Guardias borrachos Una oportunidad De tratar Al hijo de arma E inteligencia No está mal Pero Bueno No está mal Pero nada Coño Sí Quiero esto Quiero esto A ver Que tengo equipado Armadura Ligera Superior Perfecto Es lo mismo Y este Era de dos manos Esto No Esto es una espada normal Esto me hace 4 por 3 Y esto hace 8 Rompe Y el objetivo Tiene tal Joder Se queda Se queda en el otro lado Prefiero esto La verdad Tiene un aguante Cada turno Obtiene un aguante 24 Armadura media Superior Me la queda 24 y 10 Perfecto Confirmamos Buen ánimo Tener buen ánimo Venga Descarta las cartas De otro Scam Perfecto Partida de búsqueda Venga Vamos a reventarte Hijo de puta Vale Si lo hago yo Si lo hago yo Ah mira Esto se ha mantenido Entre partidas Cojonudo Vale Estos tienen mucha vida Y no me ha gustado Don sé Daño a toda Fida Toma Culo Lo hace daño a este Y ya está Nada No me ha gustado Nada eso Conste Genera Dos tiros rápidos 5 por 2 De daño Hostia Pues eso no está mal Se lo podría cambiar A este Bueno Da igual A ver Vamos por culo Vamos a descartar Esta Perfecto Esto afuera Esto aquí Esto hace daño a toda La fila Ah Debería hacerlo Debería haberlo puesto Atrás Vale Perfecto 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 A ver Fuera Fuera Tú me descartas Esta Meto esto Y meto esto Hijo de puta Toma por culo A ver Elige 35 de daño Pica esto Elige un objetivo Muévelo a una posición libre Dentro de su fila Descarta todas las cartas De ruina Y roba la misma cantidad De cartas Supongo Que eso Vale A ver Ay mira Aquí puedo elegir Las posiciones de combate Vale Vamos a poner esto aquí Porque a ti Te voy a poner Esto Que pena no Oh Esto podría ir con doble Pero no Vale Tú A ti El personaje Obtiene la mitad De su defensa En forma de tal Todos los rivales Obtienen tal Mueve las cartas De arma principal Y arma secundaria De este personaje A la mano Inflinge daño de arma Si el objetivo Se ha movido Durante el combate Aplica tal y cual Una puntada Aquí es que Es de más Esto podría no estar mal Pero No sé No sé Venga Hemorragia Tú Te voy a poner Esto Apetece Infringe 10 de daño Si el objetivo No tiene tal Infringe 20 Uh Estimula Un huevo Defensa Que ahora Transforma El total De tal Del personaje En el triple De cual Punto De 24 De daño De vitalidad Por cada acumulación De tal De reverno Este Este Pero vamos Tratante De armas Comprar Armas Ansiedad Grupo Sofre 5 De daño No Un oso De hombros Anchos Y tez Oscura Te observa Plantado Detrás De su Compañero Un ratón De aspecto Taimado Ambos Tienen alrededor Varias cajas De armas De diversos Tamaños Ordenadas Meticulosamente En varios Montones A ver El ratón Se dirige A ti Nunca hagas caso A quienes Dicen Que las herramientas No importan Si necesitas Utensilios De calidad Para ser Eficiente En un oficio Y el tuyo Es muy particular Dime cual es Tu herramienta Predirecta Y seguro Que encuentran Algo Que te guste Vamos a ver Si tiene Solo armas O también Tiene Un escudo Buena elección Pasa por aquí Cuando termine De ver Las armas Se te cobran Por cada Nueva arma En la dieta Es fácil De la demanda Hachas y martillos Armas pesadas Y Ya estás Armas No 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 va a estar bien Luce de caminos Me pregunto Que va a pasar Aquí No me lo esperan Vamos a ver Vale Daño de arma Vamos a meterle Ahí estoy Ahí estoy Espera Espera Un segundo Ah Que puta Pasa Que puta Pasa Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Te voy a revintar Te voy a revintar Contente Debería haberlo movido Bueno No importa Debería haberlo movido No tengo ninguno De ruina Creo Pero bueno Perfecto Vamos a ver 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 Esta Bueno Me da poco igual Porque no sé No De esterar No Vale Vale Tu Perfecto Equipamiento Que me das Que me das 5 de daño Ataca 3 veces Inflinja 6x2 de daño No está mal No está mal No está mal 5 de daño Ataca 3 veces Obtienes Tal 6x2 12 8x3 12 Y hago sangrado Ese no está mal Es que este no está mal Buah No No quiero esta A ver Qué pena no poder venderlas Macho 5 de daño Ataca Esta es de una mano De momento le voy a meter esta Prefiero eso Antes que eso Una carta A ver Enflinja daño de armas El problema Obtiene Un arma A dos manos No Obtiene cuerpo a cuerpo Cuando el personaje Ataca a un rival En el mismo camino Me da esto No poder venderlo Me llena de De amargura Puedo hacer así Una cosa Puedo hacer así Y así Puedo hacer así Y así Y me guardo La de esta Vale Y ahora si doy aquí Si doy aquí Si doy aquí Si doy aquí No hace nada No hace nada Aquí vale Posiciones de combate Compra carta Pies ligeros Compra cartas Un par de ágiles Liebres Mensajera Recupera en el aliento En un pequeño puesto De cerveza Arroja todo tipo De objetos al aire Era un espectacular Alarde de destreza Te roba tu bolsa De monedas ¿Por qué iba yo a querer eso? ¿Por qué iba yo a querer eso? O sea Le doy por si Luchamos Pero parece que no O no Modificar tu mazo Altar Una oportunidad de mejora Investiga Unos guardias Demasiado entusiastas Un par de guardias Rodean a un oso negro Un anciano Deambula por el borde De la calle Su cuerpo está encorvado Y cubierto Por una larga túnica Vamos a ver ¿Qué quieren estos guardias? Hoy es a dos guardias De la ciudad Que intentan intimidar A una osa negra Seguro que es una espía Dicen entre abucheos Parece Visiblemente angustiada Cuando empieza A agitar Sus armas De tal Enseñarle Lo que es un espía De verdad Venga Me apetece Reventarles la cabeza Patadas No está de más Vale Perfecto Empezamos bien Hostia Cuidado con este Tu puta casa Vale Vamos a ponernos Un poquito de esto Perfecto Vamos a ver ¿Qué quiere el subnormal este? Este me ataca a mí Y hace dos por cuatro Ocho Pues no le voy a dejar Cuando la persona Trata con rival En el mismo camino Todo está Perfecto Vamos a atacar otra vez A este en serio Un poquito de Un poquito de sangrado ¿Te parece? Vale Atacas a este No hace nada Venga A ver si sale otra vez Espera Esa no está desterrada Perfecto Perfecto Vamos a ver Voy a descartar Voy a descartar Esta de aquí Perfecto Perfecto Nada Y murió Puta calle Perfecto A ver Inficio de 3 de daño Si el objetivo muere Roba 3 cartas Sed de sangre Dije un objetivo Muevelo a una posición distinta Este roba 3 cartas Oyeis un grito Después de la breve Pero sangrienta Disputa Yo no he estado aquí No te conozco Y no te he visto nunca Huye desfavorida Perfecto Sabio A ver Te acercas a la anciana figura Que parece tener Más años Que el nudoso Bastón de madera En el que se apoya Unos florines Para un hombre sabio Croa Con un tono lento Estoy débil Quitar una carta Sustituir un talento Obtener una habilidad Pinza Inflige 5 de daño Si el objetivo tiene más Que tal No Empuja al rival A la fila trasera Si es un espacio ocupado Intercambia Inflige 8 de daño Aplica tal A otro aliado No se cual de los dos La verdad Me gustan ambos 6 8 Creo que si se mueven ambos Se supone que Que no atacan Creo Mercader en apuros Apostar en el combate Mercader en apuros A ver cuénteme Es un mercader Al que Están amenazando Un pan de matones No parece que Los guardias Anden por los alrededores Decides llevar Lo que puedas Mientras están distraídos Decides defender Al mercader Elegir una habilidad Te acercas Y te diriges A los matones Blandiendo tu acero Si estabais buscando Problemas Los habéis encontrado Falta tiempo Para quitarse De en medio Gracias desconocidos No había visto nunca Por aquí A esos matones ¿Dónde estará La puñetera guardia Cuando la necesitas? Por favor Yo salgo De mi género Como recompensa En fin Se a 5 de daño Cada vez que juegas Esta canta en combate Si la posición De delante Está vacía Paso a ocuparla No Me refiero a lo otro Otra vez Ah no Cruce de caminos Perseverancia La clave No es Lo fuerte Que puedas golpear Sino levantarte Una y otra vez Después de recibir Un duro castigo Que es perseverancia Comienza tu próximo Combate con 15 Venga Ajá Vale Taberna Reclutas Monasterio Curas De momento Parece no muy necesario Necesito Más de 450 Jorge Vamos a ver Mira que cara tiene Aplica un valor de tal Equivalente a daño de arma Y se mueve O cambia de posición Inflige daño de arma Más 10 Si no hay más Rivales en el camino 5 de daño a la fila Aplica Abrumar Inflige 10 de daño Si el objetivo muere Obtienes 2 de aguante Corpo a cuerpo Toda la mano se convierte En cartas de ruina Inflige Y tal Y tal Y tal Vale Arruina una carta Durante la campaña El efecto es permanente Pero durante el combate Es temporal O sea al revés A ver ¿Cuál es el que menos cuesta? El que menos vale Dentro de un combate Es este Arruina Una carta de tu mano Inflige hecho de daño Y 3 de hemorragia Cada vez que juegas esta carta El daño aumenta en Creo que 8 Y El hemorragia aumenta en 3 Durante ese combate Te daño evitaría por cada acumulación De hemorragia del personaje Ritual sangriento Vale No tengo pasta Vale Perfecto Entra en escondido Es una trampa Los hermanos de armas Que te esperaban Yacen en el suelo Mientras un puñado de Ender De élite Blanden sus armas Bajo la tenue luz Cubren todas las salidas Y solo hay una forma De escapar Por encima de sus cadáveres Ok Matémosles Hijos de puta Habéis matado A mi gente No me gusta Vale Vale Vamos a ver Vamos a quitarnos De en medio A este Que es el que menos Vale Pac Esto que tiene Furia Eso no Golpe certero Inflige 5 daño Cada vez que juegas Esta carta En combate Si no Se juega De la limpieza El daño Se restablece Vamos a coger A este Que tiene más Ataque Vale Perfecto A toda la vida Vamos a ver En fin Si el objetivo Se ha movido Durante el combate Aplica muchas cosas No se ha movido Durante el combate Así que no Está fuera Vale Vamos a por esto Continuamos Ese muerto Se ha movido Ah, me ha movido Vale Ahora sí que te has movido Hijo de puta Ahora Ahora vas a saber Lo que es bueno Vale Tú Vale Voy a descartar Esta No puedo hacerlo Poco al rival A la línea trasera Ahora vamos a hacerme así Y ahora le hago así Y te vas a tu puta casa Perfecto Tú No me había dado cuenta De que tengo Tan poca Joder Vale Bueno Da igual Que se ha dañado La fila Vale Pues me lo va a joder Me lo va a joder Sí Me lo ha matado Vamos a ver 12 y se hace más fuerte Es que te reviento No me van a coincidir No me van a coincidir Creo La puta Bueno Me importa Venga Acércate Estoy muerto Perfecto Perfecto A ver si tengo suerte Espero que sí Qué bien 20 de daño Pues no Pues no estoy tan muerto Si le he matado Pues nada Pues no le he matado Casi pero no Tengo dos Uy Qué significa esto Tiene 25 De defensa Y fortaleza Vale Y eso Qué significa Fortaleza No me dice nada Obtienes 8 de tal Cada turno Ah vale Si el Personaje se mueve Recibe Y pierde fortaleza Vale O sea Nah Vale Ahora le doy aquí Se me va a resetear Por algún lado Que desconozco Pero creo que lo vamos a dejar Así que ya llevamos una horita A ver Alguien por ahí True Fighter Venga Pues nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Bueno Lo dejamos por aquí Ahí está Están haciendo que Ace Combat Bueno Pues muchas gracias Por haber estado aquí conmigo Por haberme acompañado Durante este vídeo Recordad que en la descripción Tenéis enlaces De su disco y Twitter Y nos vemos Me diréis si os gusta esto ¿No? Chao Tres Me llaman Foot Te Tres Tú Dos Más Tres Tres S